¡Machácalo y machácalo! ¡Machácalo con su poder! ¡La sangre de Cristo viene por él! ¡Mirad los del cartel! ¡Ahhh! Sí! Es el cárcel de Cristo de la ciudad de Chihuahua. Vean a toda la clica, trabajar más, así se la va el jefe. Vigilio, como se graba Vigilio Eh Zaynit Eh, eh No vuelves a la party Graba, graba, para ver La tienda, la tienda La tienda Y déjate que mi boca te cante, y déjate que mi alma te alabe, y déjate que tú incumplame hasta que tú me levantes. Y déjate que mi boca te cante, y déjate que mi alma te alabe, y déjate que mi alma te alabe, y déjate que tú incumplame hasta que tú me levantes. Levántame, levántame, levántame con tu poder, baltísame, baltísame, baltísame con tu poder. Y déjate que mi alma te alabe, 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 y déjate que mi alma te alabe. ¡Gracias!